Buenos días, querida familia. La Paz del Señor. Estamos hoy a jueves 10 de junio. He estado tres días enfermo. El lunes, el martes y el miércoles y no he podido grabar el evangelio. Ya estoy mejor, gracias a Dios. Y aquí estoy otra vez con vosotros. Así que, rezad por mí para que tenga buena salud y pueda grabar el evangelio de cada día. Hoy, como cada jueves, tenemos un nuevo programa del Padre Alfredo, así que os recomiendo mucho que los veáis. Porque son programas muy buenos, que nos ayudan mucho a profundizar en la vida espiritual. El evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Y vamos a responder hoy, querido hermano, querida hermana, a una interesantísima pregunta. Yo he oído decir a veces, tenemos que amar, pero no tenemos que ser tontos. Eso es verdad, por supuesto. Pero, ¿qué queremos decir con esa frase? Porque a veces parece que con esa frase estamos dando a entender que tenemos que medir bien cuánto amamos. O tenemos que amar solo a los que nos quieren, a los que nos corresponden. Vamos a ver qué nos dice Jesús acerca del amor. Dice así el evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Queridos hermanos, queridas hermanas, este evangelio, según como te lo tomes, es una muy buena noticia o una muy mala noticia. Vamos a ver. Si tú lo que quieres es encontrar excusas para no amar tanto, este evangelio es una noticia horrible. porque no te da ninguna excusa para no amar tanto. Si tú lo que quieres es encontrar palabras que te alienten a amar sin medida, entonces aquí en este evangelio las has encontrado. Depende de lo que quieras. Fíjate, querido hermano, Dice Jesús, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Sabéis cómo amaban los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos amaban con medida. Con medida. Pensaban bien a quién amaban y cuánto amaban. era la mentalidad del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo, decía el Antiguo Testamento, y aborrecerás a tu enemigo. Ama a los que te aman, pero no ames a los que te hacen daño. Dice Jesús en este evangelio, los escribas y fariseos se contentan con el mandamiento no matarás. Con eso se conforman. No matarás. Ahora bien, ¿qué dice Jesús? Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. No me vale con que no mates. No te puedes dejar llevar de la cólera contra un hermano tuyo. y sigue Jesús diciendo y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín. No puedes insultar a tu hermano tampoco. No solo no te puedes dejar llevar de la cólera, no le puedes insultar, ni llamarle imbécil, ni llamarle necio, porque mereces la condena de la jehena del fuego. Sigue Jesús explicando. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda sobre el altar, ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Esto es interesante. ¿Sabéis lo que podríamos decir nosotros cuando no queremos amar? A ver, yo a esta persona no. Es verdad que no me llevo muy bien con ella, pero yo quiero muchísimo a Dios. Voy todos los días a misa o todos los domingos a misa. Rezo mis oraciones, cumplo mis obligaciones con Dios, luego soy una buena persona. Pues dice Jesús, no pongas esa excusa de que presentas tus ofrendas ante el altar, que es como lo que hoy en día diríamos ir a la santa misa. No, no. Si un hermano tiene quejas contra ti, primero vete a reconciliarte con tu hermano y luego ya trae tu ofrenda al altar. Pero primero reconcíliate con tu hermano. Es decir, de nada me vale a mí y de nada te vale a ti, querido hermano, querida hermana. Decir es que yo voy a misa y con eso ya tienes excusa para no llevarte bien con tal persona. No, 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 no. Primero reconcíliate con tu hermano y luego trae tu ofrenda al altar. De nada te sirve ir a misa si estás enemistado con un hermano y no haces lo que está de tu parte para que esa enemistad desaparezca. Y luego continúa Jesús. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saltas de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Yo aquí querido hermano querida hermana lo que veo es una imagen del camino de la vida. Procura arreglarte con tu hermano mientras vas todavía de camino mientras estás por el camino de esta vida. No sea que lleguéis al juez eso es cuando te presentas ante Dios y vea el juez que tu hermano tenía quejas contra ti con razón porque entonces te meterán en la cárcel y la cárcel para mí es una imagen del purgatorio entonces tendrás si tú mueres y un hermano tiene quejas contra ti con razón y tú no has hecho lo que podías para reconciliarte con tu hermano para ponerte en paz con tu hermano vas a tener que ir al purgatorio y no saldrás de allí hasta que no hayas purificado profundamente hasta lo último ese pecado así que querido hermano como tú y yo lo que queremos es ir directos al cielo cuando el Señor nos llame a su presencia ponte en paz con tus hermanos mientras que todavía estás de camino en esta tierra si un hermano tiene quejas contra ti procura reconciliarte con él si has hecho algo mal pídele perdón si le has ofendido en algo procura reparar esa ofensa ponte a bien con tu hermano mientras todavía estás en esta tierra para que no tengas que purgarlo luego en el purgatorio pues así es como entiendo yo el evangelio de este jueves día eucarístico día de la eucaristía el jueves en la adoración eucarística de hoy le vamos a pedir al Señor pon tu amor en mí para que amemos como él ama querido hermano querida hermana lo principal para amar es orar mucho ora mucho la oración es la que infunde en nosotros el amor de Dios y también os quiero dar las gracias por todos vuestros comentarios todas las palabras de aliento que enviáis en las diferentes redes sociales en las que estamos y animaros a que me escribáis vuestras preguntas y vuestras dudas para que las vaya respondiendo en los programas en directo que dedico a responder vuestras preguntas y vuestras dudas un abrazo muy grande para cada uno de vosotros querida familia y no os olvidéis de rezar por mí todos los días que necesito y agradezco de corazón vuestra oración que el Señor te bendiga que María te bendiga con su bendición maternal y y y y y y y Gracias.